Para que te saquen un pedo, lo arreglo, lo arreglo. Le vas a hablar y te va a decir, la cagas, tiendes, mira, no puedes llegar ahí, Arly. Hasta como pasa, le paga. Pero vale más de lo que grabe. Dile, escucha, chavita, he estado muchas veces. Ya ves que la cara está condorada. Lo arreglo, arreglo. El viento lo lleva todo. Pero no lo tienes. Pero sí lo tengo. La tarjeta de crédito no cuenta. Pero tengo gente que lo vende. Chavita, chavita, explícale al señor. ¿Hay tarjeta de crédito en los jugadores físicos? Pues sí, güey, no hay pedo. Sí, güey. Dile que sí, chavita. Digo cosas que ni se imagina. Ay, güey. Por una tontería y significante no voy a asaltar nadie. Bueno, que mataste un cabrón. Bueno, que puta madre le hizo a tu madre un cabrón, te creo, ¿no? Dile a la que te creas, güey. Dile a la que te creas, güey. Dile a la que te creas, güey. ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Y qué? Por una tontería, Nunca estás mal, carnal. ¿La gorda? No, no es pararse el culo. Jamás es pararse el culo. Dijo pararse el lujo. Ah, bueno. Pararse el lujo. Capitán, ¿qué piensas del malacopa de nuestro amigo Jorge? De cuál es el incidente. Explícalos tú que estuviste más sobrejetador. ¡Ay, niño, niño, niño! Yo, ¿qué? Tengo que jugar la mano del niño. Sí. Jajaja. Ya sabes que te mando besitos yo. Bueno, ya, olvídalo. Vaya, hasta que por fin la cordura con pasión. Dice una. Dice dos. ¡Mala copa! ¡Mala copa! ¡Mala copa! ¡Mala copa! Ah, sí, güey, sí, güey. ¡Mala copa! ¡Mala copa! Ya van dos veces que casi te hacen la madre por con eso, güey. Ya, ya, cabrón. Ya. Ya, no le piques tú acá, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Salud, carnal, ya! Ya, güey, salud. Estamos esperando, güey. Es que tú sabes, ¿no, güey? ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! Esta no es tuya, güey. Nada más, güey. Pero aquí a la ya es medio pedida. ¡Ay, no! ¡Chicle y tega! ¡Chicle y tega!